... Amigos de Agroinforme, tengan ustedes muy buenos días. Es un gusto estar compartiendo toda la información agropecuaria en vivo a través de Televisión Nacional, como lo hacemos de lunes a sábado. A partir de las 7 y media de la mañana, en una jornada bastante particular, por cierto, con vientos, todavía rachas fuertes en algunas zonas del territorio nacional, fundamentalmente en la zona costera este y sur del país. Vamos a actualizar la información con el Instituto de Guayos de Metrología a esta hora de la mañana. Fenómeno viento fuerte, riesgo de nivel naranja, zona afectada, Maldonado, Rocha, San José, Canelones, Montevideo 33 y La Valleja. Ahorra de comienzo a las 5 y 45 de la jornada de hoy, miércoles 14 de septiembre. Se va a actualizar a las 3 de la tarde. La probabilidad de 75% de talles, debido a la profundización de un sistema de baja presión sobre aguas oceánicos. Al sureste del país se generará un incremento gradual en la intensidad del viento. Se estiman vientos persistentes del suroeste, entre 50 y 80 kilómetros a la hora, con rachas entre 90 y 120 kilómetros a la hora y superiores en las costas de Maldonado y Rocha. Se estiman vientos persistentes del suroeste, entre 40 y 70 kilómetros a la hora, con rachas hasta 90 kilómetros a la hora y superiores en la costa. En los departamentos de Soriano, Florida, Flores, Colonia, Duraz, ni Cerro Largo se prevén los mismos fenómenos, pero con menor intensidad, comprendidos dentro del nivel de riesgo amarillo. Así se está presentando, vemos cómo está pintado el mapa del Instituto Uruguayo de Metrología en la zona centro del país, toda la franja amarillo, en la zona costera naranja. Así se está presentando esta jornada de miércoles, donde ayer, en horas de la tarde, comenzó el viento fuerte a justamente hacerse sentir aquí en la rural del Prado, donde estábamos ubicados, y cerca de las 6, 7 de la tarde, bueno, por altoparlantes, desalojaron indudablemente la rural del Prado, porque indudablemente había mucho viento. Hoy seguramente se van a estar reacondicionando los stands. Espero que esta situación se mejore. De todas maneras, vivimos una linda velada anoche, con viento y todo y lluvia, en el stand de la sala de conferencias, porque allí la empresa Supra brindó, bueno, una recepción para los amigos, clientes y demás. Así que el agradecimiento a la familia Raba por esta recepción. Se suspendió el Banco de República, que estaba prevista para las 7 y media de la tarde, eso sí quedó suspendido, así que seguramente se va a volver a agendar en las próximas horas. Son las 7 de la mañana, 32 minutos, vamos a actualizar la información agropecuaria, qué pasó en el Prado en la jornada de ayer, donde el contador Daniel Astori, ministro de Economía, almorzó con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay, algunas solicitudes, va a responder el ministro Astori, lo vamos a ver en minutos nada más. Y también el príncipe Edward de Inglaterra estuvo presente en el marco de la Rural del Prado. Además vamos a estar visitando muchos stand, muchas empresas que están marcando presencia en el Prado. Pero presentamos ya, cuando son las 7 y 32, los titulares. El ministro de Economía, Daniel Astori, almorzó con la directiva de Aru, y analizaron la situación económica global. La maquinaria agrícola concita el interés de los productores que se muestran dispuestos a invertir. El Banco de Seguros del Estado se muestra activo ante las consultas de los productores agropecuarios. Cuando son las 7 de la mañana con 33 minutos, ya vamos a conversar con el ministro de Economía, Daniel Astori, contador Daniel Astori, que en el día de ayer fue recibido por la directiva de la Asociación Rural del Uruguay. Varias solicitudes por parte de la directiva de Aru. El ministro justamente respondió a la prensa las solicitudes realizadas justamente por la directiva de Aru. ...de futuro, y nosotros contestamos incluyendo algunos indicios tenues todavía, muy leves, de que pueden venir tiempos mejores para la economía uruguaya en su conjunto. ...lentamente, ¿no?, como están ocurriendo las cosas. Pero en particular la región está mejorando, en Brasil y en Argentina hay mejores indicios también, y eso naturalmente sobre Uruguay pesa y pesa mucho. Luego pasamos a hablar del sector. El sector está, en alguna medida, afectado por la evolución de los precios a escala internacional y también por costos internos, sobre los que hay que trabajar, obviamente. Tuvimos varias coincidencias al respecto, en el sentido de mejoras, sobre todo en los costos que dependen del Estado, del sector público, como aquellos vinculados a la materia infraestructural, incluyendo la energía, en particular los combustibles. Coincidimos en que Uruguay tiene que avanzar, desde ese punto de vista. Nosotros pusimos como ejemplo todos los trabajos que estamos haciendo en ANCAP, que están mejorando sensiblemente la situación de la empresa, y que pronto, esperemos que pronto, van a empezar a notarse en cuanto a la incidencia que tienen sobre la producción nacional. El agradecimiento entonces a Aru TV por haber cedido este material, realizado ayer una vez, finalizado el almuerzo, con el contador Danilo Astori. Vamos a seguir hablando de la presencia de empresas en el marco de esta exposición. El Banco de Seguros en el Prado realizó diferentes charlas orientadas a productores y público en general. Sobre el Banco de Seguros en el Prado, hablamos con el ingeniero agrónomo Jorge Musante. El banco ha estado presente permanentemente, junto a los productores agropecuarios, y en particular con la situación rural, y bueno, eso le indica que el primer seguro agropecuario surgió a un año aproximadamente del nacimiento del banco, por lo tanto tenemos más de 100 años junto al productor agropecuario. ¿Haciendo qué apuesta concretamente acá, que muestra el Banco de Seguros, estando cerca de los productores? Este año, primero, tradicionalmente aseguramos todos los reproductores que están en el Prado, en un convenio con la Aru, que ya tiene decenas de años, y segundo, teniendo el stand, la verdad, que está dirigido en el entorno del Prado a lo que es la prevención de accidentes de tránsito, de accidentes domésticos, de accidentes de trabajo, complementado con charlas que se dan en el mismo Prado, acerca justamente hoy, por ejemplo, era de sobreprevención en el manejo de tractores, ¿no es verdad? O sea, brindarle un servicio y haciendo o no la misión del banco de estabilizar la producción agropecuaria a través del seguro y de todo lo que está alrededor del seguro, que también es la prevención, ¿no? Son las 7 de la mañana con 37 minutos, vamos a revisar justamente los principales portales, en este caso, el diario El País, donde muestra a los grandes campeones. La gran campeona Jereford fue de El Saibal, de Miguel Martilena Bobe, esto fue ayer en la pista, aún no había sucedido todo lo del viento. Gran campeón Jereford de las Anitas de Alfonso, seguimos repasando lo que son las razas de carne. Gran campeona Poled Jereford, Poled de Servino, Palma y Barragán. Felicitaciones a esta joven Cabaña. También, Membráford, grandes campeones del Telégrafo de Pi y de Tres Cerros de Estolobas. Así que, felicitaciones por los grandes campeonatos ayer en la Rua del Prado. Vamos a seguir repasando otras noticias enseguida de la pausa. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Ya volvemos. Ya volvemos con Agroinforme. ¿Están los funcionarios públicos al servicio de la función y no está al servicio de los funcionarios, tal como lo establece nuestra Constitución? ¿Los trabajadores del Estado, están realmente comprometidos con la tarea que se les asigna? ¿Qué pasó con la tan anunciada reforma del Estado? Debaten este miércoles en Moros y Cristianos, el presidente de COFE, José Lorenzo López, y el sociólogo y polistólogo Conrado Ramos. Moros y Cristianos, este miércoles a las 21. Terco, líder en tecnologías agropecuarias. Alambrados eléctricos, bombas solares, heladeras solares, balanzas y lectores. Consulte, promocione en la Expo Prado 2016. Terco, 40 años junto al productor. Las enfermedades clostridiales pueden causarle graves pérdidas a su negocio. Desde ahora el productor cuenta con Clostrisan 9 más T, la vacuna más completa del mercado, que en una sola dosis inmuniza su rodeo contra 10 tipos diferentes de clostridios. Clostrisan 9 más T de Santa Elena Birbach. La vacuna 10 puntos. Santa Elena Birbach. Construyendo el futuro de la salud animal. Con Movistar Soluciones tenés un mundo de posibilidades para hacer crecer tu negocio. Ahora podés hacer que tu negocio crezca. Porque Movistar Soluciones te acerca a un montón de herramientas para que conozcan más tu empresa. Y además tenés el respaldo Movistar con atención las 24 horas. Así, crecer es mucho más fácil. Tu negocio puede estar mejor comunicado con planes a tu medida, con más internet, llamadas y mensajes y los mejores smartphones 4G. Además podés autogestionar tus propias líneas y contás con atención personalizada. Llámanos y te ayudamos a que tu empresa crezca. Movistar. Como es tradicional, el Banco República estará presente en la exposición rural del Prado apoyando a la producción nacional. Visite nuestro stand y solicite asesoramiento sobre los planes de financiación que disponemos para la adquisición de maquinaria e incorporación de nuevas tecnologías. Y toda inversión que necesite para aumentar la rentabilidad de su empresa agropecuaria. Banco República. Nuestro banco país. Con Movistar Soluciones tenés un mundo de posibilidades para hacer crecer tu negocio. Ahora podés hacer que tu negocio crezca. Porque Movistar Soluciones te acerca a un montón de herramientas para que conozcan más a tu empresa. Así crecer es mucho más fácil. Tu negocio puede estar en internet. Porque podés elegir cómo querés que sea tu página web o móvil. Y aseguramos tu presencia en los buscadores. Además, tenés un mail con el nombre de tu negocio. Llámanos y te ayudamos a que tu empresa crezca. Movistar. Las actividades de docente y de productor rural las hago prácticamente a diario. Creo que los maestros rurales, en su mayoría, cada uno a su manera, logra hacer un acto así por sencillo y humilde que sea. Hoy por hoy me interesa más de que los niños participen en el acto patriótico a que vengan personas al acto. El maestro Ricardo es muy bueno, nos enseña muchas cosas y es un mejor maestro. Escuelas Rurales. Sábado a las 13.30. Seguimos con Agroinforme. Tenemos 10 grados cuartodécimos a esta hora, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Actualizada a las 7 de la mañana, con sol en el norte del país. Tenemos 13 grados. Bien. ¿Cuánto de térmica? ¿3 de térmica por el viento? Bien, baja la temperatura con el tema del viento. Con rachas fuertísimas, hasta 100... ¿cuánto? 112 a ser acá, en el sur. 103 en Montegreo y 127 en Punta del Este. Y hasta ahora, 118 en Punta del Este, me decías tú. Y 88 acá en el sur. Bien, así está esta mañanita entonces de miércoles, bastante complicada. Me escriben de muchos lugares justamente hablando de los vientos en todo el país. Fundamentalmente en el sur, ¿no? Indudablemente, y toda la zona costera. Ventos y nubos subcubiertos, precipitaciones aisladas para hoy mejorando. El jueves vamos a tener una jornada de 15 de máxima. Va subiendo la temperatura, ¿no? Jueves 15, viernes 19, sábado 21 grados. Y el domingo seguramente va a estar muy lindo también, ¿eh? Así que a partir del jueves está lindo para ir al Prado. Y también a partir de esta tarde, ¿no? Porque seguramente los vientos van a ir bajando la intensidad en el día de hoy, ¿no? En la tarde, sí, seguramente. Así se está presentando esta jornada. Entonces, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vemos ahí el mercado agrícola de Montevideo. ¿Qué pasó con la música hoy? ¿No tenemos la clásica música de la mañanita? A ver. Usted sabe que me la piden, señor director, ¿no? ¿Cómo, eh? ¿Cómo la ve, Nubel? Va a levantarse. Es el sonidista, ¿no? Bueno. Jorge, el canario. Bueno, el saludo para él y gracias, ¿eh? Toda la mañanita los comentarios yo no los hago, ¿bien, Nubel? Sí. Así está. El mercado agrícola que abrirá sus puertas. Y que seguramente con esto de la Rural del Prado también otro lugar muy cerca de visitar desde la rural es el mercado agrícola, ¿no? Son las 7 de la mañana, 44 minutos, y se armó baile en el estudio aquí bien tempranito. Esto es levantarse con buen ánimo. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Esto es realmente como para comenzar, ¿eh? Con toda la energía, ¿no? Vamos a seguir repasando entonces lo que nos deja la Rural del Prado. Vamos a ir a Melassi, ¿no? Porque están ofreciendo diferentes equipamientos agrícolas, como siempre, en este stand. Y en este caso hablamos con Daniel Sabela, uno de los responsables justamente, junto a Martín Melassi, de Melassi Equipamientos Agrícolas. Siempre está el firme Daniel. No importa la hora en que se vaya del Prado, porque indudablemente que el Prado termina tarde. Si no, a primera hora de la mañana ya está ahí en el stand de Melassi Equipamientos Agrícolas para estar cerca del productor. Vamos a hablar con él. Presenta Movistar Soluciones, múltiples soluciones para hacer crecer tu negocio. Son modelos como el 904 y el 1004 que sí están hoy. Van a venir el 504 y el 604, 50 y 60 HPR efectivamente. La gran novedad es que la carrocería es 100% renovada, totalmente nueva, de diseño italiano. Y lo más atractivo me parece a mí, que viene con inversores de marcha los dos modelos. Si bien ya tenemos 25, 35, 40, 95 en inversor, nos faltaba 50 y 60, que a partir del martes van a estar acá estiriendo. Son inversores de marcha con 12 cambios para adelante y 12 para atrás, por supuesto. ¿Cuáles son las principales prestaciones de este tipo de implementos, teniendo en cuenta que se adaptan fácilmente a lo que es la producción local? Y bueno, yo creo que para la producción, más que nada de Canelones, que es muy grande, la parte de Melilla, Canelones Este y toda esa zona más para el lado de Minas también, es que el tractor de 50 y 60 HPR es el más usado. Los tractores grandes ya son más para el lado del norte, ¿no? Y un tractor con inversor de marcha en plaza, de procedencia oriental o china, como quiera llamarle, somos los únicos. De las marcas que hay en plaza, única marca y modelo, los tractores con inversor, que el inversor sirve para qué? Para una pala cargadora frontal, para pisar pisos, para poteros chicos. Un inversor de marcha creo que es el 30 o el 40% del uso del tractor. Cuando son las 7 de la mañana con 47 minutos, vamos a nuestro compañero Jonathan Santos, que se encuentra con Luisa Berastegui. Y también dialogó en las últimas horas con la presencia de esta empresa uruguaya de carácter internacional. Pese al frío y a la lluvia, se continuaron realizando las distintas juras, tanto en ovinos como en vacunos, con la participación de meninos australianos, de Corriand, y también de la raza Jereford, que fue el centro de atención de la pista central de la Expo Prado 2016. Por la mañana los ovinos fueron en la pista, por la tarde, en lo que fue el galpón de ventas, por la lluvia que se hicieron presentes, reiteró, aquí en esta Expo Prado 2016, pero que no impidieron el normal desarrollo de actividades. También las empresas de maquinaria agrícola están trabajando activamente. Luisa Berastegui, director de Mari, nos explica cómo viene trabajando en esta Expo Prado 2016. Un Prado que se viene desarrollando mejor que el año pasado, con una fluencia de público récord en la primera semana. Ayer, cuando la entrega de premios, escuchábamos decirle a Alejandro Carvalho que estaban superando a las 200.000 personas al primer domingo. Creo que vamos a estar cerrando un Prado con más de medio millón de personas, que eso es fantástico. Y es la muestra de que el sector comenzó a dinamizarse nuevamente. Cuando el productor agropecuario ve una luz en el horizonte, el ánimo cambia y comienza a invertir. Hoy por hoy tenemos al tambero, que con las tres uvas en fronterra consecutiva, el ánimo del productor tambero muy castigado es otro. Estamos con una primavera que se anunciaba en abril, mayo, que iba a ser seca. A hoy, gracias a Dios, estamos con abundancia de agua y eso va a redundar en mucho forraje y comida más barata. Estimamos que vamos a estar en un muy buen Prado, digo, bastante superior al del 2015. Luis, habitualmente Mari utiliza el Prado para hacer alguna presentación. En este caso, en este año, no es la excepción. Bueno, este año, tal cual prometimos en el encuentro Mari, fines de febrero, acá en el Prado estamos lanzando el sexto producto este año, un distribuidor de estiércol sólido de 7 metros y medio cúbicos que viene para cubrir ese nicho de mercado de ese pequeño y mediano productor con un precio sensacional y a su vez que lo pueden comprar financiado por Brow, Santander, BBVA o Prolesa. Presentó Movistar Soluciones. Múltiples soluciones para hacer crecer tu negocio. El saludo para Luisa Berastegui y también para Gustavo, también apostados en la rural del Prado como hace ya muchísimo tiempo. Vamos a ver la imagen del príncipe Edward que estuvo aquí justamente de Gran Bretaña visitando la rural del Prado, visitando justamente Gran Bretaña, entre otros están, ahí lo vemos recorriendo la muestra. Indudablemente que hay mucha influencia británica en lo que tiene que ver a las razas en nuestro país, indudablemente, ¿no? Aborinam, Gurujereford, podemos seguir hablando de muchas razas carniceras que le ha dado mucho al Uruguay desde siempre, ¿no? Eso lo se ha resaltado, bueno, ahí lo vemos con Rayleigh, con Carvalho recorriendo la muestra. Así está, no, bicicleta no, esto tiene que ver con el congreso justamente de la carne que se va a estar realizando del 7 al 9 de noviembre en Punta Derecho organizado por el Instituto Nacional de Carne e Imágenes de ARUTV, que todo lo que pasa en el Prado pasa por ARUTV. Son las 7 de la mañana, 50 minutos, hacemos la pausa y ya volvemos. Ya volvemos con Agroinforme. Este miércoles en la mañana recibimos a integrantes de The Sea Agua, un proyecto que está vinculado a la discusión del Plan Nacional de Aguas y que nos contarán cómo se puede participar. Basado en un ranking de una universidad de Estados Unidos, el Zaposá se encontró un pretexto para que la columna de música se base en canciones pegadizas de la historia. Y vamos a cerrar con una nueva edición del Festival Internacional de Literatura que va de 23 al 26 de septiembre. Todo esto y mucho más en la mañana por Televisión Nacional. Con Movistar Soluciones tenés un mundo de posibilidades para hacer crecer tu negocio. Ahora podés hacer que tu negocio crezca, porque Movistar Soluciones te acerca a un montón de herramientas para que conozcan más tu empresa. Y además tenés el respaldo Movistar con atención las 24 horas. Así crecer es mucho más fácil. Tu negocio puede estar mejor comunicado con planes a tu medida, con más Internet, llamadas y mensajes y los mejores smartphones 4G. Además podés autogestionar tus propias líneas y contás con atención personalizada. Llámanos y te ayudamos a que tu empresa crezca. Movistar. Congreso Mundial de la Carne Uruguay 2016 Distintas voces Una melodía Tornometal y JCB lo invitan a visitar su stane en el pabellón de Gran Bretaña de la Expo Prado, donde estará presentando el nuevo modelo de manipulador telescópico JCB, desarrollado para el sector agropecuario. Tornometal, entendemos su negocio. En Gran Eco nos dedicamos a la elaboración de harinas integrales. Cultivamos junto a productores familiares en pequeños predios de Montevideo, Rural y Canelones. Nuestra forma agroecológica hace que nuestras harinas sean un alimento natural, sano y mucho más rico. Probalas. Gran Eco Cooperativa. Villacardal, Florida, sábado 17 de septiembre, hora 14, 350 Holando. Maquinarias y herramientas. Único dueño en muy buen estado. Remata Disanti Romualdo Limitada. Con Movistar Soluciones tenés un mundo de posibilidades para hacer crecer tu negocio. Ahora podés hacer que tu negocio crezca, porque Movistar Soluciones te acerca un montón de herramientas para que conozcan más a tu empresa. Así crecer es mucho más fácil. Tu negocio puede estar en Internet, porque podés elegir cómo querés que sea tu página web o móvil. Y aseguramos tu presencia en los buscadores. Además, tenés un mail con el nombre de tu negocio. Llámanos y te ayudamos a que tu empresa crezca. Movistar. No le hará daño leerlo. Quiere leerlo. Si tiene que pelear por su país, querrá tener un sindicato. Continúen, chicas. Lo que necesitamos es distraer a la gente de lo que está pasando. ¿Alguna idea? ¿Qué tal, Tango? ¿Por qué aceptar malas condiciones laborales? Los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. Les garantizo que rogarán unírselos cuando Selfridge corra de regreso a Estados Unidos por la guerra. ¡Mira lo que le dices a mi padre! ¡Él no es ningún cobarde! Mr. Selfridge, segunda temporada, jueves a las 22. Seguimos con Agroinforme. Son las 7 de la mañana, 55 minutos. Vamos rápidamente al Prado para seguir hablando con empresas que están presentes en el marco de esta muestra desde hace mucho tiempo. Es el caso de Álvaro Frigerio, que está al frente de Terco. Indudablemente, en materia de bombas solares y cercas eléctricas, son excelentes realmente. Una gran apuesta han hecho en la rural del Prado. Mucha gente y muchos productores se han acercado al stand, ahí pegadito, pegadito, justamente al galpón de bovinos, el central, a mano izquierda, está Terco. Hablamos con Álvaro Frigerio. Los productos que requieren más atención, en este Prado, por lo menos, es el tema de la bomba solar de agua, que, bueno, quizás se vea en las imágenes. Es una bomba que va sustituyendo por el latinamente al molino de viento. Se instala en muy poco tiempo y prácticamente no requiere de mantenimiento. Ese es uno de los más demandados. Después, todo el tema de subdivisiones con cerco eléctrico, también es un clásico. Y, bueno, algún producto nuevo, como las heladeras solares, el inmovilizador de ganado, las redes para ovinos, todo eso va generando bastante interés. Hablemos del impacto que han tenido en el tema de la bomba solar. ¿Cómo funciona? Y reiterar siempre lo económico que es y lo rentable que es al momento de su uso. Funciona de la siguiente manera. Es una bomba en 24 voltios que se alimenta directamente con el panel solar, que es ese panel solar grande que ustedes ven ahí. Y cuando hay sol funciona, cuando de noche o días sumamente nublados, no funciona. Lo interesante es que está bastante asociado a mayor horas de sol, saca más agua. Cuanto más sol hay, más demanda de agua hay por el ganado. Y la bomba saca durante de 9 de la mañana, 8, hasta las 18, 19 horas, saca. Son más o menos 10 horas de sacar agua por día. Con lo cual, uno de los modelos más vendidos que tenemos, estamos hablando de 10 a 15 mil litros por día. Y con eso, acumulando agua en algún lugar de almacenaje, como ser tanques australianos, se asegura un suministro para una cantidad de ganado importante. Álvaro, con un tema que es cada vez más primordial, ¿no? El uso responsable del agua. Claro, con este sistema podemos llegar a abastecer de agua en las parcelas, que es la nueva tendencia. La nueva tendencia que hay de acercar el agua al ganado y no al ganado a caminar a veces muchos kilómetros, erosionando el suelo, rompiendo pasturas. Entonces, se elimina todo ese trasiego de caminar, que mal o bien gasta energía. Eso se guarda para una mayor eficiencia de producción de leche o de carne. Bien, son las 7 de la mañana, 58 minutos, nos vamos. Hay toda la actividad, toda la agenda está en el portal de Expo Prado 2016. Ahí van a encontrar todo lo que va a suceder hoy. Mucho trabajo en pista, si el tiempo lo permite. Y de noche, en Plaza Prado, que también me estaban escribiendo, amantes de la luna en Plaza Prado. Y a las 21 horas, y a las 11 de la noche, 23 horas, estará Lucas Oves en Plaza Prado. También, así se está presentando esta jornada. Todos, si el tiempo lo permite, a las 9 de la mañana, concurso ya de vellones de la raza ideal y jurados de calificación en el predio, en el ruido central. Además, de una serie de conferencias y demás actividades. Está realmente muy lindo el Prado para visitarlo. Ojalá que el tiempo acompañe en las próximas horas. Nos vamos. Hasta mañana. Que pasen muy bien. Gracias por estar ahí. Gracias por la onda también, por los mensajes que han enviado ustedes. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.